Entre los árboles poder ir, comiendo todo lo que ves ahí A los gorilas puedes ver, y a estos simbios conocer Oigan sí como buenaña, fiesta en la selva y también yo voy Y arriba sus manos, oigan no Levanten el pulgar, oírlos quiero ya Hey gorila estás ahí, ven a cantar conmigo así Muéstranos como hace el club Hey gorila vamos a, un sonido y mitrar Y toda la tropa hará En manadas vivirán, gorilas de espalda plateada verás Con hojas y ramas sus nidos harán Y si quieren verse rudos, su pecho golpearán Oh, 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 ah A los men como buenaña, rojo, rojo Y mucho pelo en el veo yo Y arriba sus manos,choca cinco Abajo, lento Hey gorila estás ahí, ven a cantar conmigo así Y muestranos como haces tú Hey gorila vamos a Un sonido y mirar Y todas las tropas harán Bu, 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 bu